La noticia de ser adjudicataria de una beca nacional Eloy Alfaro fue toda una sorpresa para Erika Pisco. Menciona que su mamá no podía pagar la carrera de ingeniería civil y que esta oportunidad llegó en el momento en que ella más lo necesitaba. Yo venía de un hogar de funcional, mi madre era soltera y a ella le tocaba trabajar y ahora yo saber que puedo aportar para mi casa, para la comida, eso a mí me llena de mucha satisfacción. Desde ya practica sus conocimientos, dibuja los modelos de puentes colgantes que diseñará cuando termine sus estudios superiores. Sueña con replicar lo aprendido por todo el mundo. Me veo como una de las mejores ingenieras de aquí de Ecuador. Este es otro caso que nos demuestra que la educación gratuita es nuestro derecho.